Su discurso ha ido haciéndose cada vez más radical, cada vez más escorado a la izquierda, cada vez más alejado de la centralidad en la que es posible encontrarnos con ellos. Y si ahora el Partido Socialista, por boca de Pérez Rubalcaba, dice que quiere acudir a la senda de un pacto y de un encuentro con el gobierno, llevan año y medio poniendo zancadillas. A nosotros estamos abiertos a poder acordar, pero tiene que acercarse al espacio de centralidad donde nos podemos encontrar. Y tiene también que entender que si hacemos un pacto tiene que ser para mirar al futuro, no para volver a las políticas que nos trajeron hasta aquí. Y en ese sentido nosotros esperamos las propuestas que en sede parlamentaria puedan realizarse el próximo miércoles y ver por dónde van. Pero no estamos en contra de que la oposición deje de ponernos zancadillas. Estamos a favor de que pueda haber acuerdos, como es natural. Pero los acuerdos son para mirar hacia adelante y para perseverar en el camino que nos va a sacar de la crisis. Y hasta ahora, como digo, las necesidades políticas del Partido Socialista han sido fortalecer su alianza de izquierdas, no buscar un gran pacto nacional con el otro gran partido mayoritario, sino que su necesidad era otra y además derivaba precisamente de los acuerdos. Yo creo que no de Estado, sino de conveniencia que puso el señor Griñán en Andalucía. A mí siempre me parece que se comunica poco, claro. Siempre hay que hacer más esfuerzo de comunicación, sobre todo cuando las cosas son más difíciles. Pero yo sé de la sensibilidad del gobierno y la sensibilidad con la que trabaja y con la que asume decisiones muy difíciles. Y eso tiene mucho valor también, asumir decisiones difíciles.